Pues a ver, yo imagino que como todo el mundo he querido ser muchas cosas. Quería ser principalmente, bueno recuerdo que yo recuerde, veterinaria y un día vino mi padre y me dijo una cosa muy desagradable sobre el tema y dije, pues igual ya no quiero ser veterinaria. Quería ser muchas cosas, yo creo que por eso igual acabé siendo actriz. Pues me inspiran mucho mis amigas, la verdad. Es que creo que tengo mucha suerte con el grupo Amigos y Amigas, pero sobre todo hay un pequeño círculo de amigas que no sé, lo hemos hablado muchas veces como de qué suerte tenernos, porque estamos 100% seguras de que nos pueden pasar muchas cosas, pero siempre va a haber alguien sosteniéndonos que son ellas, que son el resto. Así que me inspiran a muchos niveles, la verdad. Pues por ejemplo, Susana Baitva o Vicky Luengo. O sea, tengo de todo. Hay gente más conocida y gente menos conocida, pero sí, hay un grupo ahí fuerte a las cuales admiro muchísimo y me sostienen y me inspiran. Bueno, no he hecho nada como fantástico todavía. He hecho drama, he hecho acción, he hecho thriller, he hecho comedia. Pero por ejemplo fantástico no he hecho. Mira, podría ser interesante. Me llama la atención. Me cuido como buenamente puedo, porque a veces no tengo mucho tiempo, pero por ejemplo sí que limpio muy bien la cara todas las noches. Me hidrato porque tengo la cara muy seca. Intento dentro de lo posible comer bien y hacer deporte dentro de lo posible también, claro. Voy al gimnasio. Ahora estoy aprendiendo a jugar al pádel, que es bastante divertido. O sea, hago muchas cosas en realidad. Pues voy a la montaña todo lo que puedo. Cosas dinámicas. Bailo, depende. Para mí uno de los mayores lujos, porque tengo muchos, desayunar. Es que podría desayunar 17 veces al día. Me encanta desayunar. Me encanta desayunar. Me encanta desayunar. Me encanta desayunar. Me encanta desayunar mucho rasgar. .